Bien, muchas gracias doctor por tu participación hasta ahora en la conferencia, todos los aspectos y con el detalle con el que tocan los temas, la verdad es que para todos ha sido muy interesante y pues sí, también descubrir este mundo en el que estamos enfrentados y que además de la complicación que a veces tiene el proceso y el mercado, estamos preocupando porque alguien nos boicotee la producción, realmente pues es muy interesante, gracias y bueno, seguimos en el día este especial. A todos los demás, nuestros queridos clientes, pues les saludo con mucho gusto, les agradezco que hayan participado y me da mucho gusto realmente que haya interés por hacer un trabajo de tanto detalle, incluyendo estos aspectos específicos como es el Food Defense. En Meriux estamos realmente ocupados, dedicados en atender todas las demandas que ustedes tienen en diferentes tipos de servicios y les invito a que a través de las redes o a través de las personas que les contactan, Customer Care o ventas, pues nos digan qué podemos hacer para darles mejor servicio, para mejorar e inclusive qué estamos haciendo mal. Para mí es muy importante decirlo así, directamente, queremos mejorar, queremos ser el mejor proveedor, la mejor opción para ustedes y se empieza escuchando claramente a nuestros clientes. Estamos muy atentos, estamos muy atentos a las redes sociales, muy atentos a los correos que nos envían y muy dispuestos a mejorar en cada momento. Estoy a sus órdenes, de verdad, para atender todas las necesidades que se presenten en esta época difícil para toda la industria. Es una época complicada, que requiere lo mejor de nosotros y para que cada uno de ustedes dé lo mejor de ustedes, estamos nosotros para apoyarlos y les garantizo que daremos lo mejor de nuestra empresa. No quiero aburrirlos, aparte ya va a ser hora de comer. Les deseo lo mejor, los esperamos ahora al regreso de la pausa para comer. Reitero mi agradecimiento al doctor Valle por su preparación, por su participación y por su dedicación al auditorio. Realmente gracias, estamos aprendiendo mucho y preparándonos para ser mejores en nuestras empresas, como individuos, nuestra profesión. Pero también como nuestro país. Queremos trabajar fuertemente por la salud de nuestra sociedad, de nuestro cuidar a todos los que consumen los alimentos y esa es la vocación de nuestra empresa. Gracias doctor, gracias a todos ustedes. Feliz Navidad. Seguramente en el año que entra tendremos más oportunidades para reunirnos, para interactuar. Inclusive ojalá la pandemia pronto nos permita vernos en persona e interactuar, como debe de ser, como colegas, como profesionales para mejorar. Pero mientras tanto les mandamos un abrazo muy afectuoso. Cuídense de la pandemia, cuídense de tantas cosas que estamos y trabajemos con equipo por hacer un México mejor. Muchas gracias a todos. Sigo aquí, sigo escuchando, sigo aprendiendo. Cualquier cosa a sus órdenes. Gracias Flor, gracias Sandra, gracias Oswald. Sigo aquí. Gracias. 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 Gracias.